Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Estos van a ser los cinco minutos que vas a disfrutar de la lluvia. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Lluvia normal en Santiago, la granja, con viento fuerte. Gracias. 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 Lluvia intensa con viento. 22 de agosto del año 2023, sistema frontal, contemporáneo. 9 de agosto del mar. Gracias. 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 Gracias.